1, 2, 3, 4 Señores, cállense los hijos Péndale a la tele que empezó mi show Esta noche nos acompañan De la cuarta temporada de Rica Famosa Latina Sandra Vidal Luce Elba Manzur Y Sisi Fleitas Además la hermosa Margarita Magaña Y el comediante Darío Ripol Y en la música Cheyo Carrillo Y ahora con ustedes El Diablo ¡Frenco Escapilla! Gracias, público culto y maravilloso Ya, siéntense, ya mucho pedo Qué placer estar con ustedes, mis hermanos Un domingo más, otra vez hay show de Franco Escamilla Yo pensé que nos iban a cancelar para hoy Pero gracias a Dios, al parecer, no ha pasado Fascinado de seguir en Los Ángeles Sigo aprendiendo sobre ustedes, sobre su cultura California es complicado Jamás había visto, y se lo digo de corazón Tanto tráfico como lo que hay De Los Ángeles a Burbank Hasta en los aviones había tráfico Esto es algo que suena a payasada Pero es cierto, es la primera vez que veo Que en el cielo, que se veían como siete, ocho aviones Que estaban esperando turno para aterrizar Dije, aquí está tan cabrón el tráfico Que hasta los aviones aguantan barra Nunca había visto una línea tan grande Desde que estaba en Colombia haciendo show Pero bueno Encantado de estar en un show más Esta noche quisiera hablar de mis hermanos De los fans Quiero agradecer a los verdaderos fans A los que apoyan, a los que siempre están al pendiente Gracias, muchísimas gracias De voladas se ve Que son fans de de veras Hay un tipo de fan Que se cuelga la tragedia Cuando se nos muere el señor Juan Gabriel Que en paz descanse Todo el mundo estábamos concernados Mandábamos el pésame y estaba muy bien Hay raza que de voladas se subió al tren Y dijo Qué pena, se extraña a Juanga Yo soy fan desde la cuna del señor Juan Y publicaban en redes Voy a extrañarlo por canciones Pues como el Noa Noa No, este querida La de almohada Dices Este José José Si no sabe ni quién se murió Cállese el hocico Es fácil reconocer a un fan de moda Porque son señores o señoras Mujeres, hombres Que en su vida han ido a un partido de soccer En un estadio Son fans de sillón Y creen que un penal es un lugar No metes a los reos Y que si quieres la ley Y te aseguran El jugador estaba en fuera del lugar Pero porque se le está hablando feo al árbitro O sea, esas groserías están fuera del lugar ¿Por qué le habla de esa manera? ¿Por qué no le marcaron falta? Y dices Güey, tú cállate el hocico Tú mírate bonito Y mira el partido nada más Sí, sí A mí me sorprendió un tuit de una chica Y esto es neta Durante los Juegos Olímpicos Está jugando Argentina Brasil, etcétera, etcétera Y esta chica pregunta ¿Cómo le van a hacer Ahora que juegue Argentina Contra el Barcelona? ¿Dónde juega Messi? O sea, ¿cómo lo deciden? Dije, está O sea, tiene datos verdaderos O sea, sabe que Messi es argentino Sabe que juega en el Barça Pero este idiota cree Que se puede enfrentar Barça Y Argentina En un Juegos Olímpicos Esto es neta, güey Y la muchacha consternada, güey O sea, ¿de dónde va a jugar? ¿Cómo lo deciden? ¿En un volado? ¿Qué ch***o? O güeyes que ponen ¿Qué peor con el elotito Que está en la banca? ¿Qué chicharito, pendejo? ¿No? O sale una película de superhéroes Esto es un tema que a mí me ofende Porque yo soy muy fan De los cómics Y en cuanto sale una película Por ejemplo, ahorita Ahora resulta que todos Están enamorados de Harley Quinn Porque salió la de Suiza de Squad Y Raza que te pone Vengo de ver Batman contra Superman Qué h***o No respetaron el cómic Y dices tú Ah, estoy de acuerdo contigo Y tuitea O sea, la c***o Porque Batman sale con máscara Y por qué pelea contra Superman Si son amigos O sea, ¿cómo van a pelear Si son amigos de la Liga de la Justicia? Dices, es un güey Que en su vida ha leído un cómic Que no sabe que se han pelado Infinidad de veces Dices, güey Tú, por bien de la humanidad Cáete el hocico Ve al cine Compra la playera Unas palomitas Llénate la boca Y ahógate a ch***o Ese es un fan inventado Nada más Hay fans de Star Wars Que se atreven A decir Yo soy súper fan de Star Wars De toda la saga, güey Ah, ok, perfecto Y no sé ¿Cuál es tu personaje favorito? Son varios Son varios Este... Me gusta Juan Juan, ¿no? Juan pendejo Juan solo Juan solo Pero un verdadero fan de Star Wars Tengo aquí una imagen De lo que es un verdadero fan de Star Wars Es un cabrón Que definitivamente está comprometido Chécate la boda Que se organizó este señor Boda temática de Star Wars Yo no sé cómo le hizo este cabrón Para lograr que la esposa dijera Ok, vamos a hacer la boda Como tú quieras Yo me casé Y no me dejaron escoger Ni el arreglo de mesa Ok, o sea Mi vieja dijo Va a ser esto, esto y esto Y le decía Ata el arreglo No, porque luego nadie Se lo va a querer robar Tengo un fan Que ese es verdadero fan Para los que recuerdan La moda del zinc Que era hacerte un dibujo En el cuerpo Y mostrárselo a tu ídolo Tengo un fan Que se hizo un zinc Con el nombre de un servidor Se los quiero enseñar Y presumir Porque ese es un verdadero fan ¿Mantienes la imagen? Ese es mi fan Ese es un verdadero fan Gracias Gracias mis hermanos El día de hoy tenemos un programa Muy, muy divertido Nos acompañan de rica, famosa, latina Sandra Vidal Lucelva Mansuri Cici Fleitas Sí señor En exclusiva Y también nos acompañan Para entrevista Mis compadritos Darío Ripolli Margarita Magaña Preciosa ella Obviamente habrá juegos con ellos Y también nos acompaña En la música Mi compadre Chello Carrillo Todo esto y más Aquí en el show De Franco Escamilla ¡Comenzamos! Mis hermanos Yo sé que muchos de ustedes Mujeres Creen que lo más inútil Que hay en el mundo Es su marido Su hermano Cualquier hombre Pero no Quiero mostrarles Las siguientes aplicaciones Inútiles En esto que llamamos Telamamaps 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 Bienvenidos a esta Gustada sección De la Telamamaps Van a decir ¿Cómo es que es Gustada? Si es la primera vez Que la hacemos en el programa Pues es mi programa Yo digo que es Gustado Y que no ¿Ok? Espérense a ver Estas geniales aplicaciones Son una joya De la genialidad Y la inutilidad De una aplicación Comenzamos con esta Que se llama Eyebeer Que le van a brillar Los ojos a los borrachos Pero chécate Es una aplicación Que te permite simular En tu teléfono Que puedes beber De una cerveza Chécate Ahí alcanza una vela chévere Y luego mira Mira, mira, mira Y ya es todo Lo que hace ¿A poco no es estúpido E inútil? La siguiente aplicación Sin duda Es uno de los inventos Más inútiles Que han existido Se llama Blower Candle Es una app Con la que supuestamente Le sopla Las velas del pastel Ok Tenemos Sí, sí Porque van a decir ¿De qué sirve? Pero ¿Para qué chingados Queremos una app Que sople una vela? Bueno, pues tenemos Este video Para que vean Para qué sirve Esta aplicación O sea, sí se ve que el güey Le mueve al teléfono Para que se apague la vela ¿No? Pues esta aplicación Este es para la gente Que ya no sopla Pueden utilizar esta app Bueno, pues si no tienen Nada más que hacer Pónganse a bajar pendejadas Acá tenemos otra aplicación Que se llama What is your nickname? O sea, que si eres tan loser Que no tienes a nadie En tu vida Que te odie lo suficiente Para ponerte un apodo ofensivo Esta aplicación Te puede dar un apodo Así de sencillo Te lo genera Les digo una cosa Si estás pensando O estás considerando Descargar esta aplicación No tengas bronca Mándame un tweet Arroba Franco Y un bajo esca Y yo te pongo tu apodo Si tu apodo es P*** Ese es tu apodo Así de sencillo ¿Ok? Esto fue Te la mamá Regresamos con mis amigas De Rica Famosa Latina Cuarta temporada San Navidad Lucela Mansur Y Cici Fleitas Aquí en el show De Franco Escamilla Ahí está La música de los tamales Que bonito tocan Ahora quiero presentarles A tres mujeres De un reality Muy controversial Están en la cuarta temporada Ya de Rica Famosa Latina Nos acompaña esta noche Sandra Vidal Lucela Mansur Y Cici Fleitas ¡Fuelta el aplauso! Sandra, Luzelva y Cici Bienvenidas Esta es su casa Qué gusto tenerlos aquí Primeras invitadas Que tenemos de billetes ¡Ay! Sí Hemos tenido puro jodido Se pega Se pega Ahora te van a venir Muchas ricas más Dios quiera Ah no Yo pensé que se me pegue el dinero ¿La rica es para qué? Una mujer rica Te va a servir muchísimo Siempre ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cómo para qué? ¿Qué ventajas tienen ustedes tres Sobre una mujer que no es rica? Que nosotros Nosotros podemos llorar en París Ok ¿Verdad chicas? Sí Salud por eso Salud Ustedes ahí con su vino espumoso Yo traigo agüita De hecho este es hidra Es hidra Le echamos nada más agua mineral Para que quiera más burla ¿Y si hidrata o no hidrata? No Pero te pones Sí Quiero que Empezar así con lo básico ¿No? Digo ¿Quién no ha visto este programa? Que está en los ratings hasta arriba De rica famosa latina Hay intriga Hay pelea Lea Hay de todo Pero me llama la atención Que hay dos grupos ¿Ok? Esto se dividió en dos grupos Que son las nacas Y las gárgolas ¿Quiénes son las nacas? Yo no sé quiénes son las gárgolas Y eso sí que estoy indignada ¿Por qué? Porque eso yo no sabía que Yo sé quiénes son las nacas ¿Cuáles son las nacas? Bueno, en realidad te voy a explicar Franquito Hay gente que es Que tiene, digamos De cuna De madre De nacimiento De educación No por el dinero Sino por la forma En la que te criaron Un estilo de vida Que es distinto Digamos que Nosotras somos Las súper ricas Ok Que somos nosotras tres El resto Son las nacas Ah Cheers O sea que para la gente Que no entendió Lo digo yo de forma más directa Aquí lo que mi comadre Sandra Quiere decir es que Mayeli Victoria Andrea Niurka y Andrea García Son las nacas Ese sería el comentario Ya dijo que Lo naco es algo que viene De cómo te educan ¿Cómo puedo yo evitar Convertir a mis hijos en nacos? No, eso no se puede convertir Se nace Ah, se nace naco Entonces Entonces ya nos ch*** Si ya la traíamos Ya ni modo Y por ejemplo Para una persona naca Como un servidor Ya no hay esperanza De salir adelante De decir un día Quiero ser menos naco Eso se lo tendrías Que preguntar a las nacas ¿Verdad? Ustedes no pueden dar un tip Así como que Ah, un libro Que deja de ser naco ¿No? Algo así No sé, vos qué te parece ¿Qué habría que decir Al libro de Deja de ser naco? Todo, todo, todo se quita Menos lo feo Todo menos lo feo Todo menos lo feo Todo menos lo feo Sí, así es que Hasta lo naco se puede quitar Ah, qué bien Eso ya me da un poquito Más de esperanza Bueno, lo feo también Porque es ilujano plástico ¿Verdad? Sí, claro Así es que No sé por qué Sospecho que tú eres La que tiene más billetes ¿Por qué será? Así nada más No sé Entre ricos nos reconocemos Sí, este, sí Ay, ay, ay Dice el dicho Entre perras nos solemos Hace falta uno Para reconocerlo Se me parece que Toda la de billetes No te da miedo O no sientes así Como que una Como un recelo De que la gente Que se acerca contigo Es por dinero ¿Sabes? Que eso ya lo tengo Tan bien manejado Sí, ¿cómo se hace? Que ya lo vuelo Uf, desde lejos Y lo dejo Que hagan el ridículo Yo lo le mando A ching***o madre Ah, qué bonito Qué bonito Porque, Sandrita Hay una pregunta Yo sé que ahorita Para ti El tema De lo sentimental Es complicado Que tal vez Ya estás cansada De que se te pregunte Lo mismo una y otra vez Aquí en el show De Franco Escamilla Queremos cambiarnos de eso Sí, queremos salirnos De todo lo que te han preguntado En otros lados Yo te quiero preguntar ¿Qué pedo con Pablo Montero? O sea, si andan O no andan otra vez Oh, my God Déjenlo tranquilo Señor Pablo Montero Yo a mi hijo Lo crío sola Soy una madre soltera Gracias a Dios Dios me da muchísimo trabajo Soy una realtor Súper exitosa Gracias a Dios Puedo mantener a mi hijo Muy bien No necesito ayuda ¿Puedo decir algo? Sí, claro Es la mejor madre Que yo conozco Qué lindo Qué lindo Haberla tenido así Sifleitas Ha sido realmente Tener un ángel Porque necesidad Es verdad que hay muchos ángeles Y cuando nosotros Estuvimos mal En momentos de mucha crisis Gracias a mi amiga Tuve una hermana Una familia Y realmente Fue algo que me regaló La vida Realmente el show Estar en este show Que todo el mundo dice Es súper controversial Como vos nos presentaste Pero a pesar de controversial Nosotros damos Una imagen verdadera Le dejamos a la gente Entrar a nuestra vida real O sea, las lágrimas que ven Son lágrimas verdaderas De verdad Y las peleas son verdaderas Las peleas son peleas inesperadas Que nadie las quiere Digo, por el tiro con Victoria Que hasta sangre hubo O sea, exactamente Ella me atacó Y los mismos vidrios de su copa Le cayeron en su cara Y no se quiso ni sacar La sangre de su cara Para que todos vieran O sea, realmente Y llamó a la policía Es algo duro Pero es algo que es real, chicos Come on La vida no es fácil Todos tenemos que lucharla Nosotros nos arriesgamos A decir, bueno Vengan y miren Sin tapujos Sin esconder nada Vamos a ver un poco De lo que nos hagan aquí Mis comades Tenemos unas escenas De la cuarta temporada De Rica Famosa Latina Vamos a verlas Son tan amables No dejes Que Pablo Montero Vuelva a llegar a tu vida A destruir tu paz Yo sinceramente siento En el fondo Que él me ama Él es que yo tengo Un carácter fuerte No quiere decir Que es una persona Inestable, Lucy Sos una gorda cerda Acomplejada Esta gordura Puede más que tú Me engañaste a mí Me dijiste que era tu amiga Te cojiste a Lucy Y me cojiste a mí ¡Cállate, hijos de tu madre! Yo esperé de todas Estas hijas de Menos de tu persona Menos de tu persona, cabrona Vete de mi casa Atrévete En esta guerra El que da primero Dado un beso Te conseguí una casa Te invité a consumir Con mi hijo ¿Sabes que ya veo Que te han lavado El cerebro demasiado El cerebro lo tienes Lavado tú por Siti Te vas a la ¿Te marió? Vos no podés pagar Este vestido La victoria Es una asesina Sueldo Quédense solas Pendejas Éramos una gran familia Pues este Hay tiro, raza Hay tiro Sí, sí Quería preguntarte Yo soy muy morboso Me gusta ver el programa Porque traigo la idea ¿Cuándo se van a volver A pelear tú y New York? ¿O si van a seguir amigas? ¿Cuál es el plan de acción ahí? Mira, yo no tengo Ningún plan de acción Yo no me interesa Pelearme ni con New York Ni con nadie De plano Entonces, ¿por qué Ese roce con ellos? La verdad, no lo sé Fíjate Yo, en un momento Le ofrecí mi amistad A ella Sincera Y de repente Ella me la cortó Y me declaró la guerra ¿De plano? Sí ¿Te puedo aclarar una cosa? Claro Que tú dijiste ¿Cuándo planean pelearse? Sí, ¿cuándo va a haber Otro round de esos? Es que esto no se planea Ok, todo es visceral Esto es una cosa que se da Es 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 un Diferencias entre una y la otra No es cosa de que Te voy a pegar No, no, no Para mí, sinceramente Las peleas son totalmente irrelevantes Cuando tú te expones A situaciones que nunca Te has expuesto en tu vida Tú reaccionas como nunca Has reaccionado en tu vida Claro Porque estás expuesto a eso Pero afortunadamente Tengo un mundo precioso Tengo muchas cosas lindas Pasando en mi vida Personal y profesionalmente Y para mí las peleas Sinceramente Están en un cuarto plano Qué bien Qué bonita respuesta Qué bonito Les voy a proponer algo Tenemos aquí en el Sella TV Un programa que se llama El tumba burros Y se le hacen unas preguntas A la gente Si contestan dos equivocadas Se les ponen unas orejitas de burro Entonces yo Tengo aquí unas orejitas de burro Y curiosamente Vengo preparado Tengo orejas para todas ¿Son preguntas de farándula? Tengo las mías No, son preguntas De cultura general La gente de a pie La gente normal Ya las contestó Y son bastante sencillas Entonces nos damos O sea que nosotros Según tú No somos gente normal Claro que no Son rica Famosa y latina Vamos con la primera Esta va para Sandra ¿Cuál es el hueso Más largo del cuerpo humano? No es ese Ese no es hueso Es fémur El fémur El fémur Sí, lo dijo bien Aplauso fuerte para ella Bien, bien Híjole, Lucelva No, mejor dámelo Porque De una vez Aquí está al alcance Esto es muy fácil Ok ¿De dónde se dice Que es originaria la corbata? Voy a decir que Europa Como no uso corbata Es de Croacia Croacia Yo te iba a decir Croacia No, pero lleva una mala pena Vas bien Lleva media oreja Una muy fácil Este, sí, sí Un mitómano Es alguien que se caracteriza por Mitómano No tengo idea ¿Robar? ¿Robar? No, ¿sabes qué es lo chistoso? Que se la soplaste mal No Es alguien que se caracteriza por Qué buena amiga Qué buena amiga ¿Dale las orejas a Sandra? Sandra todavía la hace ¿Robar, güey? Fácil Esa sí la sabía Esta va para Sandra ¿Cuál es el nombre del dedo Donde se lleva la argolla matrimonial? Anillo No Anular Muy mal Anular No, el dedo se llama anular Ella dijo anillo Vas una mala, ¿eh? ¿Cuántas caras tiene un cubo? Primero explícame qué es un cubo ¿Un cubo? Híjole, ¿cómo es? Seis ¿Has visto los cuadrados? Seis, seis caras Pero por tres Seis Seis caras Muy bien, muy bien Sí, sí, Fleita Sencillísima ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? ¿El hombre en un avión? ¿Un avión? No, el hombre en un avión No, es el murciélago Es un mamífero Pero, pero, pero Te facilé Sí, sí, está amable De pasar esas orejitas a Sisi Una fácil, una fácil ¿Me las pongo? Este, sí, claro Porque ya tienes dos errores Pero ahorita te alcanzas a Sandra No hay bronca Una oreja de esta es tuya ¿Cuál es? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es tu novio? El país más pequeño del mundo Singapur No es Ciudad del Vaticano Lo sentimos mucho Póngase Sus orejitas de burrito ¿Estás seguro? Sí, venga La victoria se la lleva a Luzelva Es la única que quedó sin orejitas ¡Felicidades! Y no se vayan Porque regresando Tendremos una actividad Con emoticones Junto a mis amigos De Hay Testigo Tomás Rubio Y Anaís Y con mi amiga Yanis Villagrán De Noticias 62 Todo esto al regresar Aquí en el show De Franco Escanilla Ya estamos de regreso raza Y aparte de las preciosas de rica, famosa y latina Ya están aquí con nosotros Mis amigos Tomás Rubio Anaís Y Yanis Villagrán ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahora sí, vamos a jugar Emoticón Trivias Estamos listos para jugar En la pantalla Van a salir una serie de emoticones Que describen el nombre de una película o serie Y ustedes tienen que adivinar Obviamente el equipo que tenga más aciertos gana Comienzo con mis amigos Anaís, Yanis y Tomás ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Felicidades! 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 Así que atención a la pantalla Que van a salir unos emoticones Y tienen que adivinar ¿De qué película se trata? ¡Angry Birds! ¡Ah, loca! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡Ay, ay, ay! ¡La Guerra de las Galaxias! ¡Es correcto! ¡Correcto! ¡Venga! ¡La siguiente de volada! ¡Ah, está más fácil esta! ¡Ciento un del mataz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nadís! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ánimo! ¿Puedes participar? ¡Oh, toma! ¡Sí, si quieres! ¡Finding Mimo! ¡Parecido! ¡Dori, buscando a Dori! ¡Muy bien! ¡Buscando a Dori! ¡La que sigue! ¡Banita de los simios! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Venga, la siguiente! ¡Esta está más fácil! ¡Taxi Driver! ¡Muy bien! ¡Selvia 6! ¡Atenta, rica famosa y latina! ¡Porque le están poniendo un zapato! ¡Taxi Driver! ¡La que sigue! ¡La número 7! ¡Este! ¡El Señor de los Anillos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos con la número 8! ¡Van 7 de 7! ¡Qué maravilloso! ¡Muy bien! ¡Tiempo! Alcanzaron a contestar 8 de manera correcta. ¡Felicidades! ¡Un aplauso! ¡Qué maravilloso! ¡Vamos con nuestras amigas de rica, famosa y latina! ¡Con esa sonrisa que les caracteriza! ¡Atención a la pantalla! ¡Tienen que adivinar series! ¡Estas son series de televisión! ¿Ok? ¡Atención aquí a la pantalla! ¡Venga los emoticones! ¡Series! ¡Series! ¡Va ahí la manzana! ¡Vac es el nuevo orange! ¡Ora es el nuevo black! ¡Orange es el nuevo black! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La que sigue! ¡Flash! ¡Superman! ¡Flash Gordon! ¡Flash! ¡Ya dijeron Flash! ¡No se dijo Flash! ¡Dígalo fuerte! ¡Si no yo me apendejo! ¡Flash! ¡Flash! ¡El aplauso! ¡Sí lo dijo bien! ¡Flash! ¡Flash! ¡Fácil! ¡Fácil! American Ghost Stories ¡Muy bien! ¡Bien! ¡La que sigue! ¡Chau se va de bien! ¡Nacos! ¡No! ¡No! ¡Parecido! ¡Antes de esa! ¡El Señor de los cielos! ¡El Señor de los cielos! ¡El Señor de los cielos! ¡Muy bien! ¡Tú me va! ¡Tú me bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La que sigue! ¡House of Cards! ¡House of Cards! ¡Muy bien! Bien, pues se nos terminó el tiempo, desafortunadamente, para la gente de Rica, Famosa y Latina, los ganadores son mis hermanitos Tomás, Anaís y Janis. ¡Se fueron con ocho aciertos! ¡Muy bien, bien compañeros! Gracias por acompañarnos. No se pierdan la cuarta temporada de Rica, Famosa y Latina, lunes a viernes a las 7.6 Centro por Estrella TV. Y cuando regresemos llega una bella actriz, una gran comediante, Margarita Magaña y Darío Ripoll aquí en el show de Franco Escamilla. ¡Regresamos! ¡Perfecto! Mis hermanos, que ojalá la bienvenida a Dos Amigos. Ella es una bellísima actriz y él es un gran comediante, no es bellísimo. ¡Con ustedes, Margarita Magaña y Darío Ripoll! Hola, hola. ¿Qué c***o verte? Yo te veía en las novelas, güey. ¡Qué lindo! Te llevas una carrera muy exitosa, eso nadie lo discute, has estado en cualquier cantidad de novelas, todo el mundo te conoce, pero de repente te dejamos de ver en televisión, ¿qué pasó? Soy mamá. ¡No manches! ¡Felicidades! ¿Niño o niña? Es niño, bueno, tengo tres hijos. Ah, ok. Sí, pero ahorita, no, 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 una tiene 16, otra tiene 4 y el chiquito tiene un año y medio, que digo que es bebé, pero pues ya está grande. Año y medio, sí. Sí, es un chiquitín. ¡Qué loco! Y entonces a él, por cuidarlo, pues tuviste que... ¿Sabes qué? No te puedes perder esa faceta de... Sí, puedes, yo lo hago y me encanta. ¿De ser papá? Sí, claro, sí, sí, tengo dos hijos ahorita. Ah, ¿tienes dos hijos? No, los conozco de vista. De vista, exacto. No quiero eso, quiero convivir con el niño, entonces decido ahorita estar en casa. O sea, él es el consentido, porque los otros dos seguiste trabajando. Sí, exacto, no lo había pensado así. Sí, yo creo que si yo fuera el de 16 te reclamaba, jefa, ¿por qué cuando él sí te saliste a jalar conmigo? Sí, porque tenía que trabajar, ni modo. Sí, oye, qué loco, porque bueno, este... A mí me tocó, digo, verte en novelas. El tema de la revista a mí me sacó mucho de onda, porque yo te veía en el papel de Buenecita, un par de veces te vi de villana, pero siempre das la buena, la tierna, y luego de repente se dan unas fotos acá, súper hot, así como, ¿qué rollo? Pero estaba haciendo... Sí, pero estuvo bien, porque estaba haciendo de teibolera. En la novela, lo que la vida me robó. Entonces estaba padre el momento, porque no estaba ni traicionando al personaje, no sé, no estaba siendo una monja en ese momento. Entonces me ofrecen a hacer H, y dije, pues bueno, vamos, es el momento, hagámoslo. Neta. Sí. Y no hubo ahí bronca con la familia, de que, ay, no manches. Pues sí. Primero te volé a una novela, y ahora sales enseñando. Era demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. Como que la crisis existencial. Pues sí, pero bueno, el teibolera era un personaje. Ah, y lo de H también. Y lo otro no, era yo, y era yo el traje de baño. Ok. Pero estuvo increíble, la verdad. ¿Y si sientes que te hizo más desinhibidas? Al mismo tiempo de hacer la novela y hacer H, sí rompí como muchas cosas tontas que tenía en mi cabeza, muchos tabús, como, ay, no, qué pena, qué van a pensar de mí, que no soy buena actriz, qué sé yo, muchas cosas que pensaba. Y la verdad es que no, no pasó nada, salió la revista, me gustó la revista. Y yo creo que a todos nos gustó. Vaya, pero ¿saldrías en la del conejito, por ejemplo? No, eso ya es demasiado. ¿Neta? Sí. Y aunque te dijeran, te vamos a dar diez veces más lo que te dio H. Exacto. No hay manera. Con dinero, baila el dinero. Tanto, no, todo el mundo tiene un precio, pero no, nada, nada. ¿Por cuánto te animas? Por nada. Vamos haciendo el contrato aquí. No, eso ya está... Ahorita empeñamos a estos güeyes los tamales y conseguimos... A cada millero. No, eso no. No lo harías de plano. No, no lo haría. Eso ya no lo haría, ya no. Lo otro, lo hago porque estaba en la playa, en el traje de baño y yo estaba bien. Pero eso ya no. ¿Tú, Darío, si te avientas un desnudo? No. Sí, sí. Digo, tú le entras a todo, güey. O sea, cargabas falluca, güey. Sí. El señor cargaba falluca en Tepito, ¿sabes lo peligroso que es eso, güey? Un saludo a la banda de Tepito, que son súper chidos, la neta. Sí te hiciste raza, ¿sabes? Sí, sí. O sea, tenía 19 años. Ok. Sabes, hay que entrarle para poder buscar sobre todo tus sueños, ¿no? Yo quería ser actor, ¿sí? Ok. Y necesitaba pagarme los gastos, la situación estaba muy bien. Y un amigo me invitó y pues ahí a cargar las grabadoras. ¿Te acuerdas de esas grabadoras? Sí, las cementeras, ¿no? Sí, las ochenteras. Ochenterísimas. La boombox. Se le quitaba las docinas, ¿no? Y la VHS. ¿Pero qué hacías? El que tenía VHS era... Era fresa. Era fresa. Sí, era fresa. Era fresa. Pues cargarlas y llevarlas para que no salgan. ¿Cargarlas de dónde a dónde? Del puesto al estacionamiento. Ah, ok. Entonces, se fue de tempranita. Claro. Y déjame te presumo, mi compadre. Esto me interesa apenas, güey. Yo no sabía que era tu fan hasta que me acaban de decir que él hizo la voz del Guasón. La voz del Guasón en español, obviamente, en los videojuegos Arkham Origins y Arkham Knight. Así es. El uno y el tres, por así decirlo. Así es. De la saga de Arkham. Qué loco, güey. Imagínate, yo era fan del Joker desde niño. Claro. Y años después me hablan y me dicen, no quiero hacer una prueba para la voz para América Latina en español. O sea, lo que le llaman la localización. Sí. Y pues que me voy quedando. Y entonces hice las dos versiones. ¿Qué fue lo más complicado de hacer de eso? Mira, en Origins es el inicio del Guasón. Entonces, la voz era todavía más brillante. Entonces, un Guasón joven. ¿Cómo es una voz brillante? Sí, pues que brilla más. Pues es, es, es más arriba. Tendría que ir mucho más así. Y en la segunda era, Batman. Ok. Esta no es la última vez que te veo. Ay, no, qué miedo. Pues ahí está, fuerte, un aplauso, por favor, para Deleu Ripoll y Margarita Magaña. Se quedan con nosotros para jugar. Vamos a jugar algo muy bonito que se llama Presionados. Pues, ¿se quedan? Bueno, bien, bien. Todo esto vamos a regresar aquí en el show de Franco Escamilla. ¡No se vayan! ¡Híjole! Bueno, hermanito, ya estamos de regreso aquí en el show de Franco Escamilla. Nos acompaña Margarita Magaña y el señor Darío Ripoll. Y vamos a jugar algo que se llama Presionados. Van a girar la ruleta y cuando se detenga, deben de tomar la tarjetita que quede frente a ustedes que contiene una trivia. Si contestan correctamente, deben de tomar un bote y presionárselo en la nariz a su rival. La tirada es a ver quién acaba más manchado y el que tenga más aciertos gana. Va. Va. ¡Listo! ¡Vambi! 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 Empezamos las damas primero. ¡Vambi! 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 La tarjetita te la pasa. Me la pasas a mí. A ver. Yo tengo que contestarla. Sí. Ya ve. ¿En qué año se estrenó la película de Disney, Pinocho? ¿Pinocho? No inventes. Este, mil... ¿Eres mamá? ¿Tienes hijos? ¡Novecientos cincuenta y dos! Estabas muy cerca. Muy cerca. Fue en 1940. ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi vestido! ¡Dario selecciona ahora! ¡Ya! 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 ¡Ah! Yo pensé que era queso, güey. ¡No! ¿Qué es esto? Es para tus bigotes. Es para que te... ¡No te apures, güey! Ahorita te le ponemos un pañuelito, no te apures. Señor Ripoll, el toco estáis girado. Sí, claro, sí. Voy yo, tranquila. ¿Cuál fue el que agarraste, güey? No, déjate. No, pues el bote que agarraste. ¿Ese quita? ¡Ese ya va! Ya sabemos que ya tiene. Sí, ya sería trampa. Venga. Le recuerdo que es en la nariz. Tú le disparaste en la boca, güey. O sea, tienes pedos. Es que me lo estoy comiendo. Esta es tu pregunta. ¿Quién inventó el arte marcial llamado... Ándale. Ándale. Jekun-do. Ándale. Ándale. Es facilísima. Kune-do. Facilísima. Es como taekwondo, pero este sí es Kune-do. ¿Quién lo inventó? Es facilísimo, no manches. A ver. Está regalado, qué sé yo. Ay, de una vez igual. Voy a agarrándola. Voy a agarrándola. A ver, a ver. Por nombre. Bruce Lee. Bruce Lee, la respuesta del señor Ripoll es correcta. ¡No! 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 ¡Aventarse una c***a! No, si sabía yo... A ver, ven a la naricita. Ven. No, a la cara, a la nariz. No abusen, ya estoy llena de... Venga, la nariz venga. ¡Está vacío! Ha sido lequecito. Te toca... Ok, ahorita va a dar... Tiene la... Las que vuelan ya las preguntamos. A ver esta... Fácil, fácil. ¿Cómo se llaman las rocas que giran entre Marte y Júpiter? Fácil. Fácilísimo. No, no te la sabes. No, no te la sabes. No, este, las rocas. Lo que sea. Asteroides. ¡Asteroides! ¡Correcto! ¡Te la soplaste! ¡Franco, vícteles! ¡No, te juro que no! ¡Le hizo! ¡Está grabado, por Dios! ¡Está grabado! ¡Asteroides! ¡Vieron la repetición! Yo dije de uno. ¡Le hizo roca! Mi mente me dice una cosa y la pasta me dice otra. No, no, no. ¿De bien qué le dijiste? Me están diciendo otra cosa. ¡Híjole, está bien pesada! ¡Esta sí tiene! ¡Esta sí tiene! ¡Te voy a embarrar todo! ¡No! ¡No, no! ¡Dije, no me derroca! ¡Esta sí tiene! ¡Venga! ¡No! ¡No, no te lo quites! ¡No te lo quites! ¡Quédate embarrado! ¡Ya te lo quites! ¡Es queso! ¡No! ¡Es queso! ¡Es queso! ¡Lo acaban de juntar los del grupo los tamales! ¡Nos cooperaban en la botellista! ¡Es queso riquísimo! ¡Vamos! ¡Uno a uno! ¡Eso está increíblemente empatado, señor! ¡Y por por el desempate! ¿Qué hago? ¡Te toca girar, carnal! ¡Te toca, te toca! ¡Ya, por favor! Siguiente batido será el perdedor. Esto se pone interesante. ¿En qué país se inventó el voleibol? ¡Por Dios! ¡Regalad! ¡Oh, que se está regalado! ¡O sea, por favor! ¡Te doy una pista! ¡Volibol ya! ¡Sí! ¡No fue en Ecuador! ¡El voleibol! ¡En la cámara! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿En Inglaterra? ¡No! ¡No! ¡En Estados Unidos, hermano! ¡Estamos en el país que inventó el voleibol! ¡Por Dios! ¡Por Dios, Daniel! ¡Por Dios! ¡Y pesa! ¡Y tiene! ¡Y te voy a embarrar! ¡Ahí va! ¡Otro bigotas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Señores! ¡Esto es presionado! ¡La ganadora! ¡Margarita Margarita Margarita! ¡Estoy todo embarrado! ¡Estoy todo embarrado! Margarita 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 Margar Con ustedes, mi compadre, Chello Carrillo, que nos canta. ¡El aplauso, Chello Carrillo! Gracias por estar con nosotros, hermanito. La gente te quiere, todo el mundo te quiere. Y gracias a todos los invitados del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan y a la gente que viene al estudio. Gracias, que pasen una bonita semana. Nos vemos el próximo domingo aquí en el show de Franco Escamilla. ¡Hasta siempre! ¡Chao! ¡Gracias!